Cuidado, la crew ha encontrado unos uniformes alrededor de aquí. Venga, vamos. Cuidado ahora, ¡es un fuego! ¡Ven, cabrón! ¡Ayúdame! ¡Bueno! 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 ¡Venga, hay que seguir entrenando, ¿eh? Y hay que darles. Bueno, vienen hacia acá, ¿eh? O sea, que ojo. Es que no me ha pillado en la primera ronda siempre. Vienen ya, ¿eh? Vienen ya. No, no, ya están aquí, ¿eh? Sí, sí. Aguanta. ¡Buah! Está detrás de la casetita esa, ¿eh? ¡Bueno! ¡Buah! ¡Viene, viene! ¡Mierda, mierda! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Buah! 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 ¡Joder! ¡Tienes una bomba! ¡Crea una bomba! ¡Crea una bomba! ¡Y métesela por la ventana, si puedes! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Aguanta! ¡No, no, no! ¡Tengo bombas! ¡Sí! Aquí está. ¡Vamos! ¡No, no! Intenta aguantar, vale. ¿Has matado a alguien? No. Pero lo van a hacer. Están aquí. ¡Ahí va! ¡Hey, Torrid! Dijo que tomáis para uno... Claro. Y el otro por el tal no he hecho. Vale. Nos van a dar papel. Ven aquí a la cajita esta. ¡Vamos! Ahorita no se ha habido el compañero solo. ¡Ojito! Están aquí. ¡Ojito! ¡Miren, miren, 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 miren! ¡Hijo de puta! Pensaba que estaban abajo todo. Mira si los pade todo. Bien. Bien, bien, bien. ¿Puedes curar? Vale, estás. No, no, estoy muerto, estoy muerto. Estoy muerto. Mira, hay que sobrevivir más, José. Esas gentes son muertísimas. Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado de intentar mantenerte... ...mantenerte... ...quieto... ...mantenéndote... ...a la sombra. Mira a la derecha. A ver si tengo suerte y no me encuentro uno de bruces. Que es muy probable que pase. Ya han visto el compañero. Ya no escucho a nadie, eh. Vale, sácate, sácate un poco, sácate un poco, no lo tengo claro. Está sacado, macho. Está sacado, macho. Agachadito, eh. Buah, se encarga el otro, tío. Va, cojo la caja. Nálgate para arriba, nálgate para arriba. Vamos, corre, 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 corre. Claro que viene. Ya están aquí, eh. O sea que... Ya tienen la caja aquí. Eh. Joder. Buah, tío. Hola, tío. Qué putada. ¿Qué haces ahí? No te he dicho que huyerás. Me has dicho arriba. Sí, pero vente conmigo, joder. No te quedes solo. Sigue... Me he subido yo a la casa. Me he subido a la casa. Ah, coño. Pero mira un poco donde estoy. Vete mirando mis movimientos y pregúntame. Sí. Vamos, vamos, vamos. Que se puede hacer. Sígueme, sígueme, sígueme. Cúbreme, cúbreme lo que venga por el callejón Bien Vamos a crear cajas Cajas Bien, hombre, estoy bien para ir Vamos a crear cajas ¡Bum! ¡Dios! ¡Me he perdido! ¡Dios! ¡Me he perdido! ¡Dios! ¡Me he perdido! ¡Cállate a respirar, tengo esto! ¡Cállate tu mierda por aquí y me ayuda! ¡Gracias! ¡Unipluor! ¡Uniplufor! ¡Unipluor! ¡Unipluor! ¡Joder! zuť le tienes ahí al lado, te lo mataré ¿Dónde está? ¡No lo leo a... no lo tomo bene joder joder mejor sí ¿estás fuera o dónde estás? estoy paliándome con dios en la caja que me han follado, claro joder, metete aquí, metete aquí en la casa, sin correr, metete, metete joder, ¿me vas a ganar? sí, sí, sí bien, ya tenemos todo estamos en igualdad de condiciones ahora hay un tío arriba en la caja ¡ahí va! ¡ah, José, dentro! o sea, afuera quédate aquí, quédate ahí, agáchate mira, 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 ¿qué estamos haciendo aquí, joder? no corras, no corras que te ven en un mapa joder, tío mi gole, tío, siendo terrible malo, no juego tienes que intentar no correr ¿por qué? porque cuando quiero correr, le doy el R3 o sea, le doy el R3 ¡hey, turist! miren, eh de Summit Meta la Fuerte świat madame de Está abriendo, José ¿Corro? No Venga, vamos, a la otra carrera Vamos Triángulo Fenomenal Fenomenal, José Fenomenal Está bien en el centro, ¿eh? ¿Cómo se marcaba? Un R3, ya la he matado Cubre tu izquierda, cubre tu la izquierda Vete a la calle Juan Ni me si vienen, ¿vale? Me han cubierto, me han Me han tirado flecha, ¿eh? Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Venga, no me puedo cubrir aquí, tío Qué cabrón Qué por esas, tío Ah, tío, qué mierda La animación, por favor No, 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 no Venga, hay que ir con los compañeros Venga, hay que ir con ellos Si puede ser Tengo aquí uno ¿Dónde? Márcalo ¿Dónde? José Aquí, aquí, en el rincón ¿Aquí, en el rincón? Está subiendo arriba al hotel Vale, vale, vale Hay que ir a por él, hay que ir a por él Vamos, vamos, a por él Venga, José Venga, vuelva, vuelva Inca solo, inca solo Venga, José Cúrate si puedes Mira, nuestros compañeros están En el otro lado Estos hijoputas están aquí En la casa esa de madera hay uno Joder, en vez de curarme He fabricado un bote Quince El ejército Tengo aquí uno, dale Fueron, dale Nada Cuidado, madre Uniforme Joder, puta Qué perdió Está subiendo arriba Sí, puesta Abre, compañero Abre Oigo Joder, qué perdió Qué perdió Qué perdió Ah, puta La verdad Está cargada Van a ir todos a bar Van a ir todos a abrir Yo creo Van a intentarlo Me estoy curando yo la caja Vale, se pira Voy a intentar abrir Abro y puedo abrir Voy a defender Desciende, eh, a saco Voy a meter Voy a meter Uniforme Muerto Viene otro por abajo, por la casa Ojo que está Bien Perfecto, esto cuenta con una victoria, José La victoria es merecidísima Coge los puntos azules si puedes Para ganar retos Cargante ese Vale, joder, puta No, no, a partir de ese A partir del terminar de la partida